Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet. En esta ocasión os traigo otra noticia en la cual, 20 años después, el fabricante de GPU, 3DF de Quintera Active, anuncia su regreso. Pues bien, parece que 3DF de Quintera Active, uno de los fabricantes de GPU más importantes, volverá al negocio de los gráficos 20 años después de abandonar el negocio. Una nueva cuenta de Twitter, supuestamente gestionada por la empresa, ha tuiteado que la compañía está regresando y que va a hacer un anuncio importante el próximo jueves. Ahora la pregunta es si realmente la compañía está de regreso y si la está, desconocemos qué producto van a lanzar. Si hablamos de algún producto gráfico que pueda competir con AMD, Nvidia o Intel. O quién sabe, si se enfocará en el mercado gráfico de los dispositivos móviles. Hay que recordar que hace 20 años la compañía se fue a quiebra y fue la propia Nvidia la que adquirió en 2002 toda la propiedad intelectual de la compañía por 70 millones de dólares. Y aquí tenemos una imagen con la cuenta de 3DF de Quintera Active en Twitter. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido vuestro interés. Un saludo y hasta la próxima.